Como estamos amigos y familia Estoy muy contento Porque ahora voy a empezar a editar mejor los videos Bueno, nunca los he editado mejor, pero bueno Me pasaron un programita Y ahí estaremos Estaremos dándole duro a los videos para subirlos Y se vean mejor Que estén padres Ahorita estoy grabando en un celular Netflix Dos No creas que todavía el video es chingoncísimo No, no, no Y es de 8 megapíxeles No es mucha resolución que tenga Pero Ya les he dicho que con cualquiera se puede grabar No es necesario Cualquiera que quieran Donde estemos Con quien estemos Donde estemos Ojalá sean de su agrado Ya saben También chamaco Suscríbete Dale like Dale buenos comentarios Y si le das malo Pues también La cuestión es Saber Y mejorar Cada vez nos vamos enganchando En los videos Y vamos procurando hacer mejor Porque los que están arriba Los youtubers Famosos Nos están enseñando A que nosotros también demos Un paso También adelante Igual que ellos Y a veces hasta dos pasos Adelantándonos a ellos Porque los chamacos Los chamacos Los niños Son tremendos Ellos si saben Uno no Ya pasó a esa edad Pero le gusta uno estar cotorreando Suscríbete I'm the Trump's the mother trucker